¡Ey! Bueno de todo gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un videazo increíble ya que ayer, como ya sabéis, jugamos el Twitch Rivals Un torneo donde se juntaron 20 equipos de toda Europa, ¿vale? Equipos de 4 de Fall Guys Para disputarnos un total de 50.000 dólares entre nosotros En España, gente, teníamos dos equipos representándonos, el equipo de Ibai y el equipo de Grefg Donde estaba yo, Basatank y Silithur, junto a nuestro capitán Grefg Pues en el vídeo de hoy, gente, tendréis un resumen, ¿vale? De todas las partidas Fueron un total de 10, llegamos hasta la fase final y pudimos disputar todas las partidas del torneo Fue un torneo muy guapo, ganaron los franceses por una diferencia de dos partidas, de un montonazo, la verdad Ganaron todas los franceses, ganaron las 10 de 10, estaban en otro mundo, la verdad, estaban en otro planeta Pero bueno, la verdad es que hicimos una muy buena competición También pasaron cositas entre los equipos españoles, que seguramente ya sepáis lo que es Pero bueno, simplemente decir que, bueno, ellos se lo estaban tomando más a coña Nosotros, pues, estamos compitiendo por un premio de 50.000 dólares en total Y estábamos en los tres primeros puestos, pues, es normal que nos cabreásemos en ese momento Pero al fin y al cabo, es lo que digo No hemos perdido ninguna posición, ni nos han eliminado ellos, ni absolutamente nada Hemos acabado top 2, no podríamos haber quedado mejor, aunque hubiésemos ganado esa partida Así que, simplemente, quedan en una anécdota Y todos, tanto el equipo de Ibai como el equipo de Grefg, nos llevamos genial entre nosotros Así que, yo creo que hatear o ir a meter beef a otra gente o lo que sea Yo creo que no merece la pena Ya que, pues eso, ha quedado en una anécdota y ya está En fin, gente, quería daros las gracias también por todo el apoyo en el directo de ayer de Twitch Somos un montonazo en Twitch ya, somos casi 700.000 en Twitch En YouTube también estamos creciendo un montón Me estáis apoyando increíblemente en todas las redes sociales En Instagram, en Twitter, en todos sitios Pero, el otro día, entré en la tienda de Epic Games Y mucha gente había puesto el código, el código queroro Gente, le he dado yo click con el ratón para que lo veáis aquí Código queroro Y nada, muchas gracias también a todo el mundo que pone mi código en la tienda de Fortnite O sea, no tiene nada que ver el Fortnite con este juego Pero, me viene muy bien ya que este mes me mudo de casa Voy a vivir solo, voy a tener que pagar un alquiler y los gastos y tal Así que, oye, todos bienvenidos Así que, ahora lo agradezco de corazón, la verdad Y nada gente, espero que os guste el vídeo Dejar un like que se agradece mucho Esperemos que nos inviten a más torneos de estos porque ha sido increíble Me divertí muchísimo y se me pasó el tiempo volando Así que, nada gente, espero que os guste muchísimo Suscribiros al canal si sois nuevos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Empezamos, primera partida Voy Escuchar a que Loro respirar fuerte no me gusta, tío Es que, guau, es que sé que soy el que más presión tiene, en verdad, ¿sabes? Porque, no sé, si lo hago bien No, no, porque tú eres el mejor Es el que la gente, o sea, de mí esperan que me caiga en el primer trampolín Pero de ti esperan que gane en la primera hexagonia Y está mal que te lo diga, pero es verdad Pero que Loro, tú en estas situaciones Te vienes arriba, tío Eres un competidor nato Aguantas la presión Y sobre todo se te da muy bien lo de repetir las cosas ¿Hay algo que hayas repetido más que jugar a Fall Guys? Puede ser que me guste parte, pero no ¡Tingreff, chicos! ¡Tingreff! Solo tienes al Tingreff para dar ánimo Pero no os refiráis a mí, nada más Aquí, aquí no os caigáis al final, por favor En plan, chill ¿Sabes que ese comentario, que Loro, si te lo ahorras es mejor? Vale, vale Ahora tira porque si no la presión luego, cuando estemos en el salto diremos hostias No, pero yo lo entiendo El pobre tiene tanta presión que nos quiere contagiar un poco Creo que me tire ya uno, tío Vale, bien Vale, vale, vale Voy a ir tranquilo aquí Sí, yo entro contigo, Silvizo Vale, estamos dentro Top 4, bonito Vale ¿Creeff? ¡Estoy! Vale, perfecto Lo pasé un poco mal, eh Lo pasé un poco mal, eh Vale, vale Lo pasé un poco Estamos mucho callados, eh Es que, literalmente, esto va a ser lo más tenso de la historia Vale Vale, de que me hice el primero Eso es perfecto Estoy muy bien, eh Estoy bien, chicos Estoy bien Me han hecho odi lo que hacen Vale, yo no llevo, pero bueno, no pasa nada Voy muy bien Solo hay infobaza, tío Me cago en su... Eh, ¿qué está pasando, tío, bro? Que no me puedo levantar Vale, vale, vale Vale, he pasado Vale, hemos pasado todo Vale, vale, bien, bien, bien Parece que sí Vale, bien Vale, perfecto No me gustaría que me diera esta pelota Suban, 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 suban Que alguien me empuje, por favor Dentro, dentro Vale, dentro Dentro, yo también Dentro confirmado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Uh! No es malo, no es malo Derecha y izquierda, izquierda, mamá ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vamos bien, vamos bien No está mal Vale, perfecto, perfecto No viene, no viene nada Como caiga aquí algo Vale, vale, vale Ahí nos saltéis, eh Nos saltéis Vamos, vamos, vamos Muy bien Cuidado, cuidado el mango ese Vale, bien Vale Vale, vale Cuidado un mango que viene para aquí ¿Vale? Bien esquivado, bien esquivado Vale, creo que estamos todos, eh Grefg, estás por ahí atrás también Estoy llegando He llegado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He llegado! Estás, estás, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Puntillas Ahí va Vale, vamos a hacer eso Si estamos avanzados Y se cae uno de nosotros Aguantamos sin avanzar O sea, aunque sepamos el camino Aguantamos, ¿vale? En plan Si pasamos los cuatro aquí es un logro, eh Claro, claro Es que es muy complicado Es muy complicado Si alguno de nosotros cuatro cae No os preocupéis Es normal No pasa nada No pasa nada Vale Es por aquí recto a la izquierda, ¿vale? Sí, debería serlo Vale, otra vez O recto para allá Vale Vale, otra Vale ¿Dos más, no? No, una Una Y si no es esta, son dos O tres Estoy llegando Estoy aquí en medio Con vosotros Vale, ¿es esta? Vení Vale, ¿estáis todos? Oh, oh, oh No, me han tirado Vale, vale Aguantamos, aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos Cuidado, eh Cuidado En la última Han pasado Han pasado ya, tío Que la haya descubierto Tan rápido Estamos tres en la final O sea, de lujo De lujo De lujo Eh, pues ¿Qué es esto? Vale, vale Si ganamos Es súper fácil La victoria casi Somos cinco Claro, claro Está bien que aparezca esto Porque nos da más probabilidades De ganar la final Vale, yo voy delante Vale, me pongo yo Defiendo yo Vale, defiendo yo Defensa, chicos Defiendo yo Ah, vale Tú estás de defensa, es verdad Grefg Vale, te quedas tú Defensa, va Sí Te quedas tú, te quedas tú Dale Vale Subo los dos balones Por la derecha Aquí no Aquí no pasaba a veces Que no era Casi, yo se marco eso Voy yo, voy yo, Joan Yo voy por la otra Yo voy por la otra Vale, primer gol Vale, vale Yo he chuto a otra Vale, yo he chuto a otra Vale, yo he chuto a otra ¿Qué le hagas? Grefg, le hagas tú Salt ¿Le doy? ¿Le doy a la otra? Ah, bueno, mal Me ha de la otra 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 ¿Qué es grifear? Eh, cogerle, cogerle Dejarlo pillado Voy, gol Vale, esto es otro Otro gol, otro gol Otro más Vale He metido, he metido otro Vale, otro va por aquí Otro gol Vale, vale, remato Remato, remato de medio Vale Me voy para atrás, equipo Que no quiero sustos Vale, remato, remato Nada, no le he dado bien Vale, le doy Voy yo No le he dado bien Voy Buena, este va a la otra Chicos, muy buena Buena, que buen paso John, tuya, John, tuya ¡Increíble! ¡Noooo! ¡Ancárales, si hay rebote, John, el rebote Vale, vale ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le das tú? Vale Vale, buena ¿Le di yo? ¿Ahora? ¿Qué buena? Hay esa gente que ya tiene el emote de la corona Vale, yo voy, yo voy ¿Vale? ¡Rebote, rebote, rebote, John! ¡Qué bonito, qué bonito, vata! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Vale, vale, vale Es que la vida tuya Cuidao, cuidao, cuidao Voy, voy, voy Vale, no he visto la sombra, tío Vale, buena, buena, buena Buenas, chicos ¡Remato, remato! Esta gente ya se ha ido Vale, meto otro más Vale, buena ¿Otra más yo? Vale, remato 10 goles, quiero 10 goles Vale, voy a cogerte a, voy a coger a este, rematón Creo que salieron todos los rolos amarillos, tío Vale, ir rematando Que yo voy cogiendo por aquí Vale, sube esa Es que nos marcan, ¿eh? Que nos marcan, nos marcan ¡Noooo! ¡Noooo! No pasa nada, no pasa nada ¡Hombre! ¡No! ¡Los saco, los saco, los saco! Vale, ¿otro? ¡Ni un puto gol! Este es el Twitch Rival No quiero ni un puto gol Déjame rematar Vale, vale, vale Remata tú, breve F Tío, basta, tío Eres un chupón Ese es el puto bata, tío Como en el cole que en plan Eres un chupón, tío Pásala Oye, queroro ¿Puede pasar que aquí haya un equipo con uno más Uno menos? No, no, no se puede Antes pasaba ahora, ¿no? 16 goles, primer partido Vamos bien Let's go Vamos, vamos Vale, eh Tienes en la final Tenemos que ganar sí o sí Corona, corona Emoticón de corona, chicos En los chats, en el mismo Vale, vale Los cogemos desde el principio Vale Vale Vale, pues coger uno cada uno Agarra el de la izquierda Nada más empezar Exacto Y tú vas al de la izquierda Agarra el de tu derecha Nada más empezar Vale, vale, vale Se bugea, creo, eh No, no, cogerlo, cogerlo Yo no cojo el de la izquierda Cogerlo, cogerlo Cogerlo, cogerlo Ya, 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 ya Seguís para adelante Seguís para adelante Muy buena Y ahora seguir para adelante Agarra el dinosaurio Agarra el dinosaurio Si hace falta Este día no se me escapa Me cago en tus muertos Perfecto, perfecto, perfecto Le ha pegado la bola Agarro al dinosaurio Al otro, al otro, al otro Yo voy perfecto, yo voy perfecto Yo voy perfecto Ya agarra el dinosaurio Porque iba un poquito más adelante Voy a pillar a este también Vale, ya se me ha caído Tiene que ser ese 100%, eh Vale, vale Vale Vale, yo estoy Me sube la corona Acaban de tocar las escaleras Lo tienes La pilla, la pilla Vale, vale Vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, coño! ¡Vamos! Ya estaba, la puta bala, tío Esta verdad, cuidado, eh Cuidado, cuidado En esta A mí no me gusta ir al primero, eh No os la juguéis al primero Siempre esperad a que O sea, ir segundo, tercero por ahí Y esperar a que rompan, ¿sabes? Menos las últimas Que las últimas se pueden saber cuáles son Esas son fáciles Sí, ya me he visto tu tutorial En realidad no me lo he visto Pero si quieres decirme cuáles son Porque tú lo sabes Sí, sí Yo iré diciendo todas En plan, no te preocupes ¿Cuál era el truco realmente Del vídeo este que subiste Que no era para saber las puertas? Eh, miras el triangulito de abajo De la puerta Y el más pequeño en la buena ¿Qué dices, tío? Pero qué fumada Ah, para mí todos son iguales, tío No, no sé Se ve, se ve bien Eh, ok ¿Eso? Es como que pongo mis ojos A mirar todo No Vale, bien Bien, bien, bien Eh, estas son Ahora son La de la La dos de la izquierda La izquierda y derecha Son Y ahora es la del medio ¿Seguro? 100% Vale, sí, sí 100% ¿Te ha chocado? ¿Uno? ¿No ha roto? ¿No? Hemos pasado Ya me he acabado Porque Buena, buena Estamos todos Vamos, vamos, vamos Bien, bien Solo info, tío Bien, bien, bien Vamos No pasa nada No pasa nada Vale, estas se aguanta Es la primera partida Lo importante es Si os vais a algún sitio Que haya muy estrecho O salís rápido O sea, en plan A otro sitio O sea, eso es lo Lo más importante Vale Y tener cuidado De que no empujen y tal Me brilla la frente Y no intentáis tirar gente Y nada O sea, asegura la muerte Ya, ya, ya Eso no, eso no Nada, yo aquí soy la mejor persona Vale Mierda, mierda ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Se me ha caído el móvil Hostia, me he pensado Porque me ha quedado el móvil Quería apagarlo Y lo he intentado hacer rápido Déjalo, déjalo que suene Me suda la polla tu móvil Silizur Como si suene todo el directo Va a sonar hasta que acabe esta ronda ¡No! No, que oro Me has tirado No, o sea Nos acaban de tirar a los dos, tío Empujando Nos han tirado los dos Nos han tirado los dos Empujando, tú No te puedo creer Eh, bro En serio no tiene que pasar esto En el torneo No te puedo creer, bro Que cosa más rara e increíble Eh, no te creo, tío No te puedo creer O sea, es que ha sido el El no poder hacer nada O sea, creo que a ti te han empujado Y tú me has empujado a mí Yo no, o sea Nos han empujado los dos Los otros dos, tío Es súper raro, tío O sea, y lo peor es que Los otros dos nos han muerto Y nosotros sí, ¿sabes? Es que es súper raro, tío Es que qué mala suerte También te digo Queda uno Uno más, uno más Vale, bien, bien Buenas, chicos Buenas Vale, bien, va, va Me voy a mear unas 30 veces Vale, vale, vale Aguantar los dos Hacer, vale O sea, podéis ganarla, eh Va Esta no se me da del todo bien Déjalos jugar Qué raro, déjalos jugar Son increíbles Recordad Si quedáis dos contra uno Y uno que se suicide Ya está Como ayer, como ayer Como al final de hoy Vale, vale Yo voy con Baza Plena confianza en él Qué raro Va, va, va Baza attack siempre en mi equipo 29 años has sufrido cosas peores Esto es una mierda para ti, Silvia Tienes 28, creo A tus 30 años Tengo 48 años Eres el que mejor puede hacer esto Nooo Tranqui, tranqui, baja Te va a coger No puedo hacer nada No te puedo dar O sea, se ha suicidado contigo Y ha ganado el otro Es que qué random es este juego Qué suerte, tío Qué random es este juego O sea O sea, que pase Que pase esto Estos tan random En plan que se suicide contigo Y gane el otro, tío ¿Cómo puedes ser la vida tan injusta De cogerte Y que caiga después Él, tío Qué rabia Qué random Qué increíble, tío Qué increíble, tío Va delante, que raro Dilo Voy delante tuya, en verdad Es que Tengo los 4 puntos En mi cámara Pues delante tuya Te lo prometo Ala, 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 ala Pero qué pasa No sé, yo me he quedado ahí, tío Vale, vamos Vale, pasamos Tío, qué empujón es, tío De verdad Por favor, un poquito de respeto Hemos pasado todos, ¿no? Creo, ahí No, yo no, no ¿No? Vale, vale Ahora sí, ahora sí Vale, vale, bien, bien Yo estoy en la rampa ya Yo también Yo estoy llegando a la rampa Estoy subiendo Vale, llegamos Muy lento, muy lento Muy lento Estoy subiendo, la verdad No entiendo por qué No pasa nada Te da tiempo Un dinosaurio parado ¿Llegáis? Sí, sí, sí Va Vamos Vale, bien Está ahí dentro Perfecto, bueno Vale, vale Bien, bien, bien Esta es la tercera partida de 6, chicos Para la gente que nos está viendo Cuidado, no pongan muy delante Porque si no pueden empujar Sí, sí, sí Estoy guardando un poco de hito Sí, sí Es que se empieza a rebotar la gente, tío Y es una locura Al ser muchos, un poquito más atrás, sí A mí mientras Es que no me ha dado un impulso de esos Que parece que me, no sé Que me dan con un Me he pegado un puñetazo Y ya estoy bien Está bien, está bien Lo malo es que vamos a llegar a saltos Ok Me estaban agarrando para saltar Están 80% de miedo la gente Joder Cuidado, Grefg Y nadie muerto, eh Uno, uno muerto Me han agarrado una vez Lo que acaba de pasar Me lo hacen cuando está difícil Y me caigo ¿El qué? ¿De este? Que no salte hacia delante O sea, que salte recto ¿Sabes? Vale Vale, cuidado con esto Vale, vale Vale, vale Estamos todos Estamos todos Estamos dentro Estamos dentro Y final Bueno, no, 17 No creo que sea final Nos queda un puntilla Ya verás, tío Es que encima no nos tocan pares O sea, no podemos jugar fútbol, tío Qué rabia Vale, ese camino va ahora hacia la izquierda Y ahora estira hacia la derecha Bueno, no puedo ir para la derecha o la izquierda Vale Vale Es esta, es esta, es esta ¿Estáis todos? Vale, vale, vale Estoy, estoy, estoy Vale, pasáis No llego, no llego Vamos Todos Vamos Fuera Vale, vale, vale Se gana Bien, bien, bien Ya vi cuánta gente se clasificaba Pero me he visto ahí jodito Vamos Vale, se puede Somos cuatro O sea, esto es victoria Y nueve puntos Esto es victoria y nueve puntos, tío Yo voy por la izquierda, sin importancia Eh, me he caído Yo no me he empezado, tío Me he tropezado Joder La izquierda no se abre Voy a la derecha Vale, ir por la derecha Eso se abre mal, tío No te creo Vale, vale, vale He remontado, he remontado un poco Vale Me han tirado otra vez Vale, Silifur, vas bien Va muy bien, Silifur Vale, y si tú también vas bien Voy a ir por la derecha del todo ¡No! No Cuidado, hay un mono Hay un mono, hay un mono que va bien Me he caído, tío No, no, no No hay problema Ahora sube Nada, sube Salta, salta, Silifur ¡Vamos! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Vamos! ¡Ha ganado, bueno, bueno, bueno! ¡Es tu campo! ¡Vamos, joder! ¡Ese pájaro! ¡Let's go! ¡Vamos! Primera partida y nueve puntos, eh ¡A mamar! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Oh, tío! Montaña de catorce, tío Bueno, pues buena suerte Bueno, se tiene que venir la sacadita aquí, eh ¡Qué locura! Montaña de catorce Ok, me callo a Dios Yo voy a ir a la izquierda, eh Silifur, creo Ves por tú por la derecha Vale, vale, vale Yo voy a ir por la derecha Yo voy a ir por la derecha Si va bien la pelota por la derecha Que es raro que no, pero... Voy bien, eh Por la izquierda Estoy bien por la derecha Vale, va a ir los dos primeros Los dos primeros Vale Vale, nos ayudamos, Silifur, eh Yo no tengo a nadie conmigo O sea, puedo ganar Si tú ves a alguien Me sube para arriba Vale, eh Tienes uno, tienes uno Tienes uno, cógemelo Vale, ya está, ya está ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Buena! 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 Es que sois muy buenos, tío Es lo que sois La tenemos ¡Vamos allá! Es lo que sois, tío La tenemos Vale, pues Siete puntos de nueve Nada mal, tío Si lo importante es ganar la final ¡Claro, claro! He ganado, he ganado lo importante Vamos allá Son la del medio La del medio Es que a veces si te tiras con el cuadrado Derecha del todo Derecha del todo ¿Derecha del todo? O sea... Y también el izquierdo Y la del medio Y la del medio Vale, yo me hace hemos pasado ¡Uh! ¡Tepuno, let's go! ¡Vamos increíbles! ¡Let's go! Vamos, bien, bien, bien Vamos Bien, bien, bien Hay que tener mucho cuidado Cuando te tiras con el cuadrado Si te tiras un poco atrás Ya te quedas, eh Ahí pillado 43 Madre mía Está petaísimo esto Bueno, caer a gente rápido Caer a gente rápido Claro, claro O sea... Claro, exacto Evita a ti Como antes Ya, no sé Nada de los bordes Nada de los bordes, por favor Evita los bordes Evita, evita Mira, una sensación tan mala Esto Aguantamos, aguantamos Me han caído a cuatro Seis Aguantamos, aguantamos bien Se me van a morir rápido Como morir fea Un hijo puta Asegura, ¿eh? Sí Nueve Vale Si hay alguien al lado del lila Es muy largo Podéis quedaros por aquí Estoy contigo Paso al lila Tranquilamente Tengo cinco Coge uno Nada No me ha quemado Hay un lobito Vale, quedan tres Quedan dos Aguantamos, aguantamos Quedan solo dos Uno, uno, uno Vale Si soy yo Bien, bien, bien Bien, bien Que se caiga Estará ahí dando vueltas Vale, quedan cuatro Cuatro más Eh, me he coge Uff Buena, buena Me he coge A coger a tus muertos Perdón, perdón Perdón, perdón Me he cogido Me he agarrado Así sea, a mí igual Me he agarrado Me han agarrado a mí también Vale Y se ha muerto Y se ha muerto encima A mí igual Se hace lo mismo el mío Vaya caro Vamos 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 Estamos bien Empuja No saltes Empuja No saltes No tienes que saltar No tienes que agarrar Ni nada No, no, no O sea No, no, no No, no No, no No, no ¿Por qué no empuja el de nuestro equipo, tío? Literalmente somos cuatro Porque el otro es imbécil ¿Por qué no empuja, tío? Bien, buena, buena Vale Me bajo Me bajo Ya el amarillo, tío Que vio tú directo al principio Vale Cojo al rojo este Lo cojo, vale Tírala pa' abajo Tírala pa' abajo Y a la derecha Estoy, 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 estoy El azul, el azul, el azul Vale, vale, vale Bien, bien Final de cuatro, eh Final de cuatro, va Se gana, se gana, se gana Se gana, tío Se gana Pañuelitos Vamos Vale, vale, vale Hacemos eso, ¿vale? Si nos quedamos arriba Muchos de nuestro equipo Y uno random O sea, uno va a tirarlo Y que se quede uno con la parte de arriba ¿Vale? En plan que no Voy a bajar Voy a bajar de la zona amarilla Para quien caiga a la siguiente Lo voy a intentar ir tirando ¿Vale? Vale, vale Yo bajo de la zona amarilla Vale, ok Cuidado Vale He tirado a uno Vale, he tirado a otro No, yo, silly No, más guay Me he caído un montón, tío Por culpa de uno Vale Voy a la zona amarilla He caído a la amarilla No pasa nada No pasa nada ¿Estás bien arriba? ¿Quién está arriba? Ya vemos que estamos robando Baza y yo Vale Baza, mete para el otro lado Le he cagao ¿Qué hace el Frankfurt este, tío? Le he caga, le he caga No pasa nada, vale Vale, estamos Voy a bajar, vale Vale, vale No cometamos el error de robarnos las cosas Yo si queréis me tiro No, no, no Vale, Baza Voy a ir a por Vale, tenemos que tirar Tiro a este Yo voy al costado No lo he tirado, tío No te creo Vale, vale Da igual No callo mucho No callo mucho Este con el team Vale, vale Le encierro Ah, está Grefg también A ver, yo estoy más abajo En plan He tirado a uno al vacío No, me acaban de Grefg Me acaban de matar Literalmente O sea, ganarlo He muerto He muerto, he muerto A mí Grefg me ha matado Pero en serio te lo he tocado yo, tío O sea, me ha matado Sí, sí, me ha matado Silencio, por favor Silencio, silencio He intentado esquivarte Vale, vale Vale, Baza Si aguantas ahí es tuyo Grefg, tienes que ir a matar Grefg, tienes que ir a matar Grefg, puedes ir a matar a esos Tienes que ir a intentar Corta, corta a la izquierda Izquierda, izquierda Por ahí, por ahí, izquierda Vale, buena Vale, tienes que ir a por el otro Grefg Y gane Baza Tienes que ir a matar Y ganamos Asegura Baza, eh Asegura, asegura Tienes que cogerlo, Grefg Si vas a cogerlo Ya está O sea, tienes que ir a cogerlo Claro, claro Cógelo, cógelo, cógelo Ahí está ¡Vamos! 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 ¡Chielo! ¡Let's go! ¡Chielo! He petado, tío Me va a el pez Guagua, se le está petando Sí, sí, sí Guagua, se le está petando, eh Pero te... No sé, te va bien el juego Sí, sí, tranqui, tranqui Estoy bien, estoy bien Ah, vale Eh, me han tirado dos veces, tío Ah, y me tiran para abajo ¿Qué hace? ¿Qué hace mi personaje? ¿Qué haces? Ahora Ah, tío Ahora, ahora, ahora Vale, yo he pasado Grefg, te... Tú también, yo también Te la he puesto más para esto O sea, más para la izquierda Eres buenísimo, cabrón Estoy dentro, eh Derecha y izquierda, quiero Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo Vale, vale, vale Eh, sube, sube Me tiran, me tiran, me tiran Me tiran, me tiran, me tiran Vale, pues ahora mejor por la derecha Ahora Ahora, ahora No, ahora por ahí Hostia, eh, chicos Me están diciendo que estamos en la misma partida de Ibai ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buah Vale, vale Eh, te voy a tirar Te voy a tirar la balanza hacia Vale, hacia ti, eh Grefg Nah, si no suben esto, se cae Si no suben esto, se cae Se cae No te creo, tío No te creería, eh Pero, ¿qué pasa? ¿Que debo empezar a gritar o algo? No quiero gritar, ¿no? Vale, por la izquierda Izquierda, paz a la izquierda ¿Seguro? Eh, Grefg, mantén Vete a la derecha del todo Vete a la derecha del todo, Grefg A la derecha, derecha No pase, no pase, Grefg No pase Me voy a caer, eh Vale, vale No pase, no pase Aguanta, aguanta, aguanta Vale, vale, vale Estamos, estamos ¿Estás Baza, tú? ¿Entráis? ¿Entráis? Vamos, se lo digo ahora, se lo digo ahora Correr Vale, yo y Grefg entramos Y tú Baza también Baza creo que entra Baza, Baza, entra, Baza, entra Entro, entra, entra Vale, bien Joder, tío ¡Ah! ¡Qué atención! ¡Qué mierda de mapa! ¡Que lo quiten, joder! ¡Que lo quiten! Dices una partida que Ibai, en serio Cuando era contigo No lo sé Cuando iba contigo Cuando Sí, estamos en la misma partida de Ibai Increíble Ibai se haga contigo Vale, no puedo hablar yo, vale Ya está, tío No, no, ya está Estamos en la misma partida que Ibai A ver, espero que A ver, que no nos O sea, que si llegamos a la final En plan, no sé A ver, sería feo Voy a coger a Ibai, eh Sería feo, sería feo Nada, la competición Tenía que haber una partida de competiciones Entre España, es esta Vale, está llegando Vale, vale, aquí no sé dónde darle al principio Para que me impulse Eh, no te preocupes O sea, si quieres Incluso pasala sin impulsarte Y pasala normal, ¿sabes? En plan Para asegurar No, me la voy a jugar Me la voy a jugar Vale Jugársela es bueno En un torneo en el que no hemos Tienes que ir a la izquierda A la izquierda Es la primera vez que os juego esto ¿Tienes que ir a la izquierda? Vale No puedo pasar, tío Bro, que no más me dejo pasar, tío Qué rabia Bien, bien, perfecto ¡Vamos! ¡Hombre, coño! Vale, bien, bien, bien ¡Hijo de puta! No puedo más, tío Voy a vomitar, estoy a punto de vomitar Asegura la partida Y pasa por al lado Grefg y asegura la muerte En plan, si estás muy atrás Asegúrala Me ha dado un palo justo en el borde Que digo, es imposible que me dé Pero me ha dado Eh, va ¿Has pasado ya? En plan Vale Lo normal sería que no llegara, chicos Que eso es lo que Dios quiera Demasiada gente aquí ¿Vale? Sí, me han tirado a mí A mí me han tirado Me han tirado Asegúralo Si no me sale la segunda Voy por un lado Si no me sale la segunda Voy por un lado Vale, yo he pasado ¿Has pasado? Me han tirado No me lo puedo ver Voy por un lado Voy por un lado No he pasado dos veces, tío Eh, va ¿Silly? No, no llega No llega, no llega No llega Mira qué puto bíceps No, no ha llegado Silly Estamos muertos No he llegado, no he llegado Ah, tío Vale, va Yo no arriesgaría más por el medio Mejor ir por un costado ¿Dónde está Ibai? ¿Quién es el Triceratops? Ah, el de la izquierda Yo no he pasado, yo no he pasado Yo no he pasado Si no, ningún Triceratops, ¿no? Así lo veo Dos partidas me he chocado con algo Y fuera Eh, va Esta se puede Baza, Grefg Full un lado En plan Claro, pero es que el equipo de Ibai no tiene nada que perder Porque van penúltimas No pasa nada No ha sido nada de cosa del equipo de Ibai Claro, claro No, no, no ¿Qué haces aquí? ¡Gilipollas! Es Perchita, creo ¿En serio? Me ha cogido al principio Me ha agarrao Creo que han dicho que no quiere Que no quiere Tío, tío, tío Vale ¿Vais bien? ¿Vais bien? ¿Vais bien? Yo voy detrás tuyo Pero mi personaje Parece que no quiere subir Vale, vale Por la izquierda van muy bien también Madre mía, Grefg Nada, sin sentido ¿Cómo vais? Me ha tirado la fruta Ya está, no entro No entra, no entra Yo estaba a punto de entrar Y me ha dado la puta fruta Entrado, entrado, entrado Vale, bien O sea, literalmente Si perdemos por culpa Del equipo español Y no de los franceses ¿Sabes? Mira un fútbol encima ¿Y Vincen el mismo equipo? Es que nos tenían que ayudar A ganar para defender a Francia Joder, ojalá un fútbol Si es que Equipos diferentes, eh Equipos diferentes Madre mía Esto va a ser el partido de España Yo estoy flipando ¿Tú defiendes, Gref? Sí, sí Yo defiendo Vamos a ganar esto En cara a Messi, eh Que roró Somos el puto Lionel En el Barcelona En la nueva temporada Demostrando que va a dar Madre mía ¿Qué hacen, qué hacen, qué hacen? Son muy malos Son muy malos Cojo a este De peja, de peja a Grefg Esa No, no meten No nos meten No nos meten Son muy malos nuestro equipo Estoy flipando Sí que nos meten Hostia Ok, perfecto Dos goles Guau ¿Cuántos de ellos están vivos? ¿Lo acaban de meter ellos? ¿Cuántos de ellos están vivos, chicos En el equipo de Ibai? No lo sé cuántos son Creo que son tres Es tres contra tres Ahora mismo No, tres contra dos ¿Vosotros sois dos? Es verdad Vosotros sois dos Me tiro un poquito para atrás Madre mía Está Ibai aquí en la delantera ¿Despeja esa? Cuidado, cuidado Lo de la otra Nada, nos llevan esto por aquí, tío No podemos Despejo esta, despejo esta Vale Buena, queroro Sacar la otra Sobre todo Vale, bien Buena No pasa a su campo la pelota Ya Vale, esta es mía Buena Joder, tío Ojalá teneros a solo uno de vosotros aquí En plan, uno solo, ¿sabes? Ya Dale esa, a ver A tomar por culo Cuidado, le doy Cuidado el remate Vale, bueno Hay que hacer un gol desde atrás, queroro Es que estamos muy presionados aquí, bro Es una locura Nuestros compañeros pueden hacer algo, tío O me fumo un porro aquí en directo, tío Hay uno que solo viene a cogerme Que será Es el Es el Es el Es el Es el Pues nada Me están cogiendo Es que no me están dejando jugar, tío Sí No me están dejando Es Juan, ¿eh? Sí, no me están cogiendo dejando Me juegan, tío Muy buena, Juan Ahí está, tío No podéis ganar, pero jodéis al equipo español, tío Muy buena deportividad, tío Así somos Vale, vale, vale Uno dentro Grefg, salva esa Va dentro Va dentro Va dentro Va dentro Va dentro Grefg, ha salvado esa ¡La he sacado! ¡La he sacado! ¡Dale, dale! Vale Vale, vale, vale Cuidado ese balón, que rando Cuidado, cuidado ese balón, ¿eh? Vale, buena Se merecen perder Cuidado, esa, 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 esa ¿Es subió un balón? Si la sacáis Me está cogiendo ¡Pirío, qué pesado, tío! ¿La saco? No ¡Qué pesa! Es que no me deja Y yo Juan está agarrándolo todo el rato, tío Viene a por mí a muerte, tío Es que no sé, tío Voy a reportar ahora al chaval ese Que se encarga de Discord, tío Cuidado, cuidado Cuidado, otro balón Grefg, otra banda Otra banda, otra banda Grefg, otra banda Grefg, otra banda Grefg, otra banda El dinosaurio No te crees No te crees Increíble Increíble, increíble Increíble No Paso, tío O sea, es que no sé, tío Muy bien, tío No, no Voy a reportarlo, tío No, o sea, se puede reportar No, no se puede reportar Han jugado como... Han jugado, han jugado Y ya está No sé, tío ¿Qué balón ha entrado, Keroz? ¿El de la derecha? No, el otro O sea, el que tenéis tú No, hombre Se ha quedado fuera, ¿no? El nuestro no ha entrado Ah, vale Y yo es que me iba a defender De la izquierda Que has dicho Entonces ha entrado el de la derecha Vale, ok Eh, bueno Tampoco quiero generar hate Pero me parece muy feo El equipo que va En último Haga que literalmente perdamos Ok, chicos Igual pelea Es que vaya de oportunidad, tío O sea, en esta prueba O sea, da igual ¿Sabes? Porque al final El cabo es un partido Pero el anterior Que coja Navaza En plan, nada va a empezar Pa' joder solamente ¿Sabes? En plan, cojía Navaza A ti te han cogido Durante dos partidos Están en su derecho Pero no quitan Están en su derecho Pero literalmente Se snipen Y está un poco Bueno Está bien como anécdota En plan No nos jodemos Con los demás países Pero nos jodemos Entre los españoles Nos autodestruimos Nosotros mismos Está bien Como enseñó Eh, madre mía ¿Se puede disparar un poquito esto, tío? Vale Perfecto La marandilla ¿Habéis pasado todo guay por ahí? Sí Madre mía Esa risa no me gusta No, es la risa por Baza Es mi puto padre Ah, vale, vale Mira que ahora Sí se va por la barandilla Bro, que te he visto que estás caído Bueno, bueno, bueno Vale, ahora tenemos que ir por aquí Por Lila ¿Me sigues? Y ahora tenemos que ir Por aquí Por el azul Vale, me estás siguiendo, ¿no? Vale, aguantamos Aguantamos un poco Vale, ahora vamos por Lila Soy tu sombra, papá Soy tu puta sombra Baza está también detrás nuestra Vale, perfecto Si llevamos los tres juntos Y ya está Baza creo que está ido al forno No, pago a medida Vale, derecha Vale, le... Me caigo, me caigo, me caigo Hago contrapeso Hago contrapeso Hago contrapeso Vale, Baza, súbete Perfecto Y ahora simplemente Hago contrapeso para la izquierda Y ya está Ya hemos llegado Perfecto Y Roro es capaz de fijarse en él Y en los tres del equipo Que van detrás Exacto Yo estoy dentro ya, ¿vale? Vale, vale, perfecto Ya estamos todos dentro Es que esta prueba Si jugamos con cabeza ¿Sabes? En plan yendo todos tal Y es fácil ¿Se os ha caído? No No O sea, veo a un tío Corriendo Una skin verde Y... No sé Pero... Ya hemos terminado esta Espera, estoy aquí Baza, buena vida ¿Ven? Miradme a mí ¿Cómo estoy? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te podemos ver, Baza Clasificados 42 Se está cargando la siguiente ya, ¿eh? Casi No, no, a mí no ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado? A mí me sale una skin Corriendo Bugueada Se te ha caído, sí Se le ha caído, tío No podemos salirnos Es que han dicho que no podemos salirnos No podemos... No podemos salirnos O sea, solamente... O sea, se puede salir Si se te cae Antes de empezar a primera ronda O sea, el rollo... Si fuera Baza Ahora mismo Estaría a punto de soltar Tal puñetazo Que no vuelvo a hacer directo Ricardo Estamos todos contigo Y quiero que lo sepas Vamos a ganarla Vamos a ganarla Cien por cien O sea, yo confío No te preocupes, tío Vamos a llegar todos Vamos a llegar Vamos a llegar No te preocupes, tío De verdad, no pasa nada Vale, me ha salido bien Silithur, muy bien, ¿no? No te veo ahora mismo Estás en la derecha, ¿no? Yo no estoy en la derecha Ah, vale, vale, ok Yo creo que vas bien Sí, sí Vale, he llegado Ah, no he pasado Qué pena Vale, vale, vale Pasamos Ok Espero un poco, vale Aquí me la juego Yo, yo, yo Llego primero Sí, sí, yo estoy segundo Vale Yo creo que faileo, chicos Son muchos Y aparte creo que les ficamos 10 Vale, sí 10 Y luego puede ser partido 5 contra 5 todavía Antes de acabar O sea, que si tenemos suerte Vale, vale, vale Podemos tener mucha suerte, en verdad Podemos tener muchísima suerte En este partido El Frankfurt y ese 2 van volando Pero hay un solo camino correcto Porque a veces se ven raros Al menos en los... Es que ese de la derecha Llama mucho, ¿eh? Vale, entonces se han juntado Ahí está, ya está Estamos juntados Ok Creo que se va a decir izquierda Vale, son dos más, izquierda Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Vale, vale Cuidado Es que el pájaro al ser más grande Te empuja más Claro El pájaro al tener grande la hitbox Vale Vale, vale, vale 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 Eh, tío, es que la gente Madre mía Que no lo dilo ya, tío Quita el misterio Que no lo dilo ya Espera, espera Puede ser todo recto Puede ser todo recto Puede serlo Es todo recto Vale, vale, vale Estamos, estamos, estamos Madre de Dios, tío Desde la cámara del pajarral Se ha vivido, tío Vale Si aguantamos los dos Me están diciendo que si aguantamos los dos Bueno, podemos ganar los dos, ¿sabes? Lo que pasa es que no sé si contarán dos victorias No, no, eso no lo van a contar Yo os lo digo yo Si queda uno, tiradlo ya Si quedan tres, me voy a suicidar Si quedan tres, yo me suicidamos No, si aseguramos Imagínate que los dos palmamos Y ganan al otro, ¿sabes? Pero lo de intentar ganar los dos No lo hagáis que no dan más puntos Eso sería una locura Ya, eso sería No creo, no creo Baza, estás bien Hay un Frankfurt Que era un gracioso, ¿verdad? Un Frankfurt Un gracioso Es un chico divertido Que se le suele decir Sí, sí, es un chico Esta juguetón Esta juguetón No sé cuál es ¿El de los brazos negros o el otro, tío? No me da cuenta La cago Vale, no le he cagado Vale, aquí ha muerto uno, creo Bueno, en la cámara aparecen otras cosas, tío Qué raro Lo máximo que quedan son dos placas Sí, ya está Ya no se cae nada más Yo espero que se caigan los Frankfurt Si no me gustan Como puedan Si dices Frankfurt Te refieres a Agustín 51, ¿no? Que está ahí Al hot dog El Frankfurt me da un miedo, tío Bueno, están atrás jugando, eh Parece que respetan De momento Esa es mala para ellos, eh Esa es mala para ellos Casi Mala suerte, tío Se están cogiendo por ahí atrás, eh Vale, uno menos Quedan los dos Frankfurt Sí, dice Urikeroro contra dos salchichas Esto es increíble Vale, uno... No, tío, ¿no se ha muerto? Venga ya, tío No, no se ha muerto Impresionantemente no se ha muerto Vale, ha muerto Ha muerto otro Quedan los dos Frankfurt Ahora sí Ahora sí que sigues dos patos, eh Si se muere uno Sirius, vas tú, ¿no? O... Sí Vale, yo voy yo, no te preocupes Vale, él y si no voy yo Vale, eh, no te creo Ha muerto uno, ha muerto uno Sirius Me voy a morir yo No me muero Vale Hasta luego, amigo Te quiero Let's go Joder Venga, va, joder Buena, tío Bien, bien, joder Siete puntos de nueve Está muy bien Buena, buena, buena ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, va Va, va, va Que nos salga bien Si pasamos los cuatro a la final, eh Si pasamos los cuatro a la final Línea central, yo defensa, Grefg Lo sabemos Exacto, exacto En el campo delantero Delantero, casi yo Medio Sirius, portero, Grefg Vale, va, va Se puede No, soy, soy... No sé Soy Ter Stegen, eh Va, va, va Vale No voy a atrás No voy a atrás Vale, le doy yo Lo doy para arriba Vale, vale Voy a por ese Voy a rematar Lo centro Vale, vale Lo tengo yo ¡Ojo, ojo! Vale, vale Le doy y le doy otra vez ¡Ojo! En mía, en mía ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Qué buena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, vale, vale Aquí Me les voy a dar una copia Porque he retrasado Vale, vale Le doy Vale, le doy Vale, le doy Vale, vale Había estado de ello de FK Lo juro Vale, vale Le voy a dar, eh Le doy Le doy Es buena, es buena ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Le doy, le doy Vale Vale, buenísima, buenísima Es muy buena, eh Es muy buena ¡No! Es mejor esa espectacular ¿Le das tú, eh, Krono? Le doy, le doy La centro La centro Ojo, qué bonito Qué bonito ¡El Giring! ¡El Giring! Vale, vale La marca, la marca La marca Voy, 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 voy Es tuya, basta Es tuya, es tuya Ya está, ya está Eh, remato, remato yo Es que no entra, tío Que no entra Remato, remato, sí ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Dorme, 3-0! ¡Cógelo, cógelo a ese! Despejo esta Ahí ya va esa también Por la izquierda Me lo ha atrapado Ha venido mucha gente Cuánta gente de equipo Vale Vale, le doy, le doy Dale, gaza ¡Ah, qué, qué lástima! Vale, vale, no pasa, no pasa Buenas, chicos Buenas, buenas, chicos ¡Que ruedas, que ruedas, que ruedas, que ruedas! Vale, vale, vale Voy a rematar, voy a rematar Estoy, 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 estoy Le doy, le doy, le doy ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Let's go! Vale, remato Estimate que remato todavía Ah, qué mal, vale Me remato trae la otra Vale, no llego a esa Vale, buenísima A esa sí llego yo ¡Gol! ¡Ah! Vale, le doy, le doy La centro, la centro, la centro ¡Perefeame, perefeame! No va a entrar ni una Vale, esa, esa va a entrar Vale, voy para el medio Remato, remato Remata tú No, tú estás atacando a muerte, eh Tendréis eso muy despejado ahora No, tío No me ha dejado el compañero Vale, tienes ahí Le doy, le doy a esta No, la tiramos Vale, vale, remato Voy a esta Vale, agarro a alguien Vale, iri Estamos limpios, estamos limpios No viene nadie, está en FK Marca todo lo que quieras Yo estoy bailando con un chaval aquí Esa valentita Vale, bueno Vale, sigo agarrando Vale, buena, baja Madre mía No sé cómo lo hago No le he dado bien, lo siento Es que me ha caído en la cabeza Lo siento Vale, buena Esa va adentro también No, esta, esta está dentro Lo hacemos como un tirazo Vale, bien, bien Otra, bueno Esa no entra Bueno, sí, sí que entra Madre mía Vale, ya está Tiene tío 5 Porque we are the fucking best Corona, vale, vale Yo no cogería A ver, es que cuántos somos ¿Cuántos le digo? Vamos a intentar ir a ganar todos Estamos los cuatro delante Alguien lo ha Vamos a ganar todos No agarramos a nadie No agarramos a nadie hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Vamos hacia adelante Mita escaleras, eh Vale, vale, vale Estamos los cuatro O sea No pasa, no pasa nada Que agarren, que agarren Van a comer polla Derecha, vale Entro, entro bien Mal empujado La bola Vale, vale Bien, bien, bien Buena, buena Vale, baza Vamos los tres delante Vale Cuidado, no pasa, no pasa Voy yo hacia la derecha Voy yo hacia la derecha Bien, bien, bien A ver si yo agarraré este Y os lo agarro, eh Yo, yo, yo Yo el tuyo El de detrás tuyo, baza Yo lo cojo, eh Vale, se ha caído Se ha caído Estamos bien Se ha caído Estamos los cuatro literales Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Eh, ya está, ya está Hemos ganado los cuatro Los cuatro delante Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Para el equipo que no se reinde Para el equipo que a pesar de todo Sigue ahí No hay puntazos, eh No hay puntazos, tío ¡Hostia! Le hayan pasado tantas cosas Como esta en el torneo Buenas noches ¡Go! ¡Lava! ¡Vamos! Vale, vale, vale Eh, esta podemos O sea, por favor Por favor, por favor A ver A ver, esta no se le da Yo no haría tajos para asegurar, eh No, no, o sea Yo voy a hacer O sea, los atajos más peligrosos No los hago, obviamente No, no lo hacen los atajos Porque va a terminar el primero Pero yo estoy preocupado por mí Vale, se hago detrás del todo Eh, Grefg, no vayas a saltar al amarillo ¿Vale? En plan, al lono Sí, sí Vale, capitán Ya estamos flaneciados Cuidado, no se empujen Vale, perfecto Vale Bien, bien, bien Estamos bien, estamos bien Cuatro puntos Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale, cuida la bola ¿Vale? Full derecha Buenas, Siri Vale Vale, bro Vale, John Vale, bien Joan, eh Buen nombre, tío Eh, a ver ¿Qué les pasa a estos, tío? Bro ¿Saltáis o no? Eh, madre mía, tú Vale, vale Vale, entra ¿Qué te pasa? Eh, loco ¿Qué está pasando, tío? ¿Me pueden dejar de tirar o qué? Vale, vale El martillo percutor, eh Basta ataque Máquina que eres Vale, Silly ya ha entrado Vale, yo no me lo voy a jugar aquí Ni de coña En plan, muy chill Muy chill Vale, Gref Deja que el tío pase primero Gref, Gref Deja que el tío pase primero Déjale, déjale Cuidado que hay uno esperando Cuidado que hay uno esperando En la meta Cuidado O sea, saltar Cuando lleguéis, saltar en plancha O sea, antes de que os coja Vale Vale, bien Bueno ¿Gref, estás? Vale, Gref, tranquila Chill, chill Vale Vale, vale Buena, buena, buena Bien Bien, bien Bien Bien, bien 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 Ahora que queremos pares Y un partido, tío Sería perfecto, tío Por favor Ojalá Tío, la suerte en el final del torneo Va Qué buena, tío Vamos a entrar muchos Igualmente No va a morir Joder, no está moriendo nadie Sí, sí, pero se van cayendo Hay alguna paloma que otra Que está palomeando Sí Muy bien, muy bien, chicos Muy bien Hostia, que Ror no sé en qué momento Ha remontado tanto Pero lo veía por detrás mío Y luego ya estaba dentro Ayudándonos Va a entrar mucha gente Pero llevábamos 4 de 23 O lo ha sido de 29 Y éramos nosotros 4, ¿no? Venga, uno pa'có Uno pa'có Somos impares Somos 21 Vale, va a tocar 7, 7 y 7 Va a tocar unos aros O rock and roll Va a tocar algo así, yo creo Eh, Dorado Buena, buena, buena Muy buena 40 puntos, tío ¿Quiénes somos? Vale, 2 más 44 Vale, vamos Vamos a bravos Se han caído los 2 rojos 45 Vale, pilla ese bastante Este voy yo Voy yo a este Vale, buena He pillado otro Eh, creo que este Ah, no Bueno, ha sido increíble Madre mía, que f*** Ah, casi Vale, vale Bien, bien Eh, Siri, es tuyo, eh He cogido ese No he llegado El que se ha caído ¿Es tuyo, Siri? ¿Te grifeo? ¿Te grifeo? Se me ha quedado Se me ha quedado y buguea El personaje Que ha sido raro Hay una difícil Arriba 61 aros, tío ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Muy buena Let's go Van a empatar Van a empatar Tienen los azules Y los rojos Oh, han cogido uno Los coge 5 al terminar Vale Estamos bien Vamos, va F***ing go Pero no creo que sea final Yo creo que tampoco, tío Iba a ser Yo creo que puntillas encima ¡Vale! Vale, vale Estamos los 4 Vale, vale, vale Bien, pues es igual que antes, eh Yo voy por izquierda 100% Yo voy primero con Siri, eh Yo voy primero Estoy el último Vale, vale, vale Vale, por la izquierda Por la izquierda Buena Vale, yo también Yo voy contigo, Siri No, me habéis Buah Ha sido un poco Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Ya, ya, no pasa, no pasa No ha sido tu culpa Me acabo de comer muchos bolos Vale Silly, vas No voy a pasar la pelota Eh, vale Ahora que hay que decir Vale, vale, vale Silly, intenta pillar al mono Tío, como sea Eso Vale, vale Vale Vale, Silly Estuve así Estuve así No, no 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 Vamos Let's go No 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 Me he rayado Vamos Y luego no Y luego sí Let's go No entiendo nada ¿Por qué alguien ha hecho eso? Me ha dado un vuelco al corazón Y hemos ganado Y los cuatro en la final Es de puta madre Vamos Los cuatro en la final, tío Me creio que habíamos perdido Porque me ha salido eliminado Pero claro, es individual Ok, ha ganado Silly De puta madre Fiesta Somos 52, eh La partida La última partida, chicos Vale, vale O sea, que pasao Me cayo ahí Espectacular No sé si voy a llegar al medio Llego, llego, llego Bien, llego Primero Vale 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 Vamos Vamos Que quiero un 69, tío Ojo Que bonito Que bonito Que bonito A ver Yo depende Si hago primero Sí No sé No, no Quiero que matas el World Record En esta prueba Te imagina Salgo No, salgo en segunda A mí me preocupa el final Sobre todo Es que sales detrás, tío Es muy difícil Pillar el atajo de este Yo no voy a pillar Lo he pillado Pero no me levanto, tío ¿Qué pasa? Eh, casi me elimino Bro ¿Qué ha pasado, tío? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tío, ¿me ha pasado algo tan increíble, tío? Vale, vale, vale Estoy cagándola, eh Me espero, me espero, me espero Me espero Increíble lo que acabo de hacer Madre mía, vaya salvada Acabo de meter ahí Qué locura, qué locura Qué maldita locura Me voy a hacer Es que me encuentro muy nervioso Ay, ¿eh? Oh, mierda Jajaja Me voy a ir aquí por debajo del pueblo Perrito caliente de mierda Me ha tirado un pato Me ha tirado un puto pato Oh, ¡he hecho el truco! Bien ¡Ojo a ti me tira! ¡Que niña piptonita que me ha empujado, tío! Vale, bien, ya está, ya estoy Perfecto Eh, no ha muerto, ¿no? ¿Baza todavía? No, 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 ok, yo que no muero nunca Vale, vale, ok Vale, a ver, ¿cuál es? ¿Qué, qué formación más rara? Eh, me he caído Vale Te esperamos, te esperamos Vale, 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 te empuja, te empuja, te empuja Te también baza ¡Me he caído, me he caído! Esperamos, 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 esperamos Esperamos todo lo que podemos, ¿eh? Creo que es guay Vale, vale, esperamos, esperamos Esperamos, esperamos Esperamos ¿Estáis? 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 Estamos Estamos 5 y 4 de nosotros, o sea, es una broma ¡Madre mía! ¡Madre mía, no te he tenido! Este final es maravilloso Tío, vamos a hacerle, vamos a hacerle bullying al último, tío, en plan rollo Vamos, es que va a ser... Vale, 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 la última partida quiero ganarla yo porque no he ganado ninguna He dado victoria y quiero ganarla yo, ¿vale? Cien por cien, cien por cien ¿Podemos quedarnos los tres abrazados aquí? Claro, 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 exacto, exacto, exacto Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso Vale, vale, siempre, uno de aquí, de línea central, ¿sabéis todos cómo funciona? Sí, vale, vale, esta la, esta la centro, esta Gol, es un cactus encima el tío Le doy a lo largo, quiero, quiero Una pa dentro, una pa dentro Vale, rematad a vosotros que no hay nadie Otro Vale, voy Gol, gol, gol Agarro a alguien, agarra al mono, dale tú Vale, le doy yo Eh, bro, ¿qué es? ¿Qué es? Pues si me ha cogido Grefg, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es? Oye, 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 se me ha ganado no me están gustando ¡Eh, que nos meten, que nos meten gol! No, 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 no nos meten, no nos meten Bueno, nos meten, por nada No, nos meten, nos meten Eh, 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 he troleado, he troleado No pasa nada, no pasa nada, agarra al azul, agarra al azul A ver, me he troleado de loco Agarra al azul, agarra al azul Me quedo en la portería, ya no trolea Avanzar, 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 avanzar Que trolea al hijo de puta Voy yo, Joan, voy yo Vale, 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 bien, bien, eso está dentro Eso está dentro, perfecto Y otra dentro Se queda, se queda Se queda La han dado ellos Hay otra, eh, otra, otra Vale, está mía, ahí está, está dentro Tiro Vale Querero remata, querero remata, vale Cogerme Vale Vale Esa va, va bien Al palo, tío, al palo, chico Al palo de porteros No pasa nada, estamos bien Seguimos Vale, vale, vale Eh, gol Gol Vale, gol A mí a gol, eh Vale, la otra Vale, ves tú, Grefg Sí, lo he estado ¿Pero lo que habéis hecho, tío? No pasa nada 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 Perdona Agarro Voy, voy, voy WTF Vaya lagazo Qué, qué, qué Qué, qué Dale, Giri Voy Dale, dale Eh, dale, dale Tú vas a Vale, vale, va dentro Gol, gol, gol Ya está Vale, vale, vale Agarro, agarro al mono Vale Vale La agarro Vale, gol, pa dentro Perfecto Os dejo ese ahí Me vuelvo a la puta Agarro al mono otra vez Agarra al mono Vale Perfecto No, va pa 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 Va adentro, va adentro Vale, cogerme Cogerme al luchador Yo quiero uno Otra vez, por si acaso Vaya por él Eh, vale Esto El tío este ya va a ir ahí todo, eh Dice Esto, dentro Esto, dentro Buena, amigos Buena, buena Ay, qué locura 11-4 Agarro mono, dale tú Puede ser que vaya a ser una de colas De final Eh, te imaginas los cuatro, tres cogiendo Madre, me va a ser increíble, tío Puede ser Vale, vale Vale Viena Buena, buena, buena Vamos a la final ¿Cuál? Somos cuatro Somos cuatro de cinco Vamos a coger los tres al tío Y dejamos a Grefg que gane 100% O sea, vamos a hacerlo Es la cola, es la cola, eh Quiero que gane Grefg Quiero que gane Grefg Claro, claro, obvio, obvio Quiero que es cola, eh Quiero que es cola Merezco la victoria por este equipo Por la seda Que esa corona, tío Quiero saber lo que es Si es corona Para tocarme la polla Va a ser de cola, ya verás Que esa corona, por favor Coronas, tío ¡Corona, vale! ¡Vamos! Grefg vuela Grefg vuela Vale, uno de nosotros Lo agarra primero Vale, no, y si cogemos la corona Los cuatro, intentamos coger la corona Más de uno No, no, mejor no arriesgarla Porque es que no No nos van a dar más puntos Es victoria Quiero que lo coge tú primero Quiero que lo coge tú primero Vale, vale, vale Es tuya Vale, lo cojo, lo cojo Es tuya Es tuya Vamos, Ravid Espera, chicos Voy a hacer un gesto aquí Uy, no, no, no Va para allá Está contigo, Grefg ¿No? ¡Oh! ¡La he cogido! ¡La he cogido! ¡Vamos! ¡10 puntazos! ¡Vamos! ¡Muy buena, muy buena Chavales La he cogido, que pensaba que me caía La he cogido haciendo ya así por arriba Que, que, bueno, sin sentido ¡Oh, my God! Muy buena, muy buena Vale, muy buena, muy buena ¡Muy buena, muy buena! Todos hemos aportado coronas Equipo, ha sido increíble Aplausos para este equipo Maravilloso ¡Muy buena! ¡Claro en el chat, chicos! ¡Claro en el chat! ¡Nueve puntos! ¡Sí! ¡Uuuu! ¡69 puntos, verdad, eh! ¡Todo ha hecho todo eso! 69 puntos Yo peleaba por los 69 puntos Yo no peleaba por nada más Vale, vale Que buena, tío Espectacular, eh. Vaya final de torneo, eh Me ha encantado, me ha encantado O sea, tres partidas seguidas, los cuatro, ¿no? En la final y ganando, creo, o sea, es increíble Es increíble el final Así increíble, es increíble O sea, en verdad, lo que ha pasado nos ha dado más fuerzas Para esto, ¿eh? Para, en plan, adelantar a los que tenemos delante En este torneo ha sido Ha sido de locos, eh, o sea, de locos Qué bueno, qué bueno ¡Suscríbete al canal!